¿Qué cosas tiene la vida? La vida, me tocó verte partir, cuando menos lo esperaba, cuando te veía sonreír. Un ganador de mil batallas, un verdadero guerrero. Excelente ser, hermano. Ando usted me quito al sombrero, porque hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas. Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras. Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas. Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras. Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas. Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras. Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas. Hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas. Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Hoy alzo mi voz, 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 dejando saber mis sentimientos. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerza, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzo mi voz al viento, dejando saber mis sentimientos. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerza, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzo mi voz al viento, dejando saber mis sentimientos. ¡Gracias!